Ya estamos viviendo por zona deportiva esta presentación de Independiente, Rosario Central. En esta jornada de día sábado, torneo de fútbol 8, torneo solidario que organiza Peñas Unidas. 0 a 0 recién comienza el remate del número 8 Agustín Acosta, control al 1 de Independiente. Saca rápidamente la pelota Rosales, buscando a su compañero Independiente con Rosales. Pelotazo que viene, cuidado. Guillermo Troncoso viene al centro, el 1 de Independiente. Cuando por abajo y tira Independiente. Franco Delgado, pelotazo que viene, pelotazo que viene, atención, golpe de cabeza. Para Calderón, se viene Independiente. El remate, afuera. Pelota al córner para Independiente, sector derecho. Rosales, Calderón. Viene el centro, el cabezazo, gol. De Independiente, Nicolás Zacarías de cabeza al ángulo. Buen centro de Marcos, Calderón. Gara Independiente a central, 1 a 0, Nicolás Zacarías. Acomoda la pelota. Alvia Herrera, Alvia Herrera, el capitán. El remate, afuera. Franco, pelotazo que viene. Se viene Independiente. Va Maxi, va Maxi, recupera Agustín. Acosta el remate, desviado. Caldera. Va Marcos, viene el centro, el cabezazo desviado de Zacarías. Franco, el centro. Uy, 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 pelota afuera. Hay tiro libre para Independiente. Maximiliano Herrera. Maxi levanta, el cabezazo de Pino. Lucas. Viene para Troncoso, Troncoso. Se viene central. Lateral o córner. Tiro de esquina para central. Guille Troncoso con este tiro de esquina. Atención, viene el centro, el cabezazo. Le queda la pelota a Troncoso nuevamente. Va Guille, el centro. Alvia Herrera. Sigue Alvi. Marcos. Pino. Pelota afuera, lateral para Independiente. Agustín. Recupera a Leonel. Se viene Independiente. Afuera. Leo Argumosa. Maxi, desviado. Troncoso. Se viene central por el medio. Va Troncoso. El pase viene para Lucas. Lucas tiene el empate. Y el empate. Gol. De Rosario central. El pase de Troncoso. La remetida de Lucas. Lucas Olivera. Y aparece su compañero. Para tocar la pelota hacia el fondo de la red. El empate. De Rosario central. Ahora está el partido. Uno, uno. Maxi. Tiro libre para Independiente. Tiro libre para Independiente. Viene para Peralta. Va a sacar el uno de Independiente. Viene para Maxi. El centro. Y Tochti. Villalba sacó la pelota al córner. Tiro de esquina para Independiente. Viene el centro. El cabezazo. Y la recupera central. Lucas Olivera. Va Lucas. 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 Deveado. Se viene Independiente. Va Leo Leo. Falta. Tiro libre para Independiente. 1-1. Está el partido. Zacarías. Puso el 1-0 para Independiente. Y Renato Agustín Polo. Empató para Central. Hay tiro libre para Independiente. El número 5. Leonel Argumosa. Valeo. Linda chance para Independiente. Atención. Pasa de todo. Más atrás dice el árbitro. Guillermo Banega. Valeo. La pelota dio en la barrera. Pino. Pino. Viene en el centro de Pino. Gonzalo. Saca el 1-0 para Maxi. Va Maxi. Le queda Zacarías. Viene para Maxi. Troncoso. Se viene central. Viene para Lucas. Va Lucas. Llega Franco. Va Franco. Para Leo. Apertura para Rosales. Viene para Zacarías. Se viene Independiente. Falta. Tiro libre para Central. El árbitro Guillermo Banega. Marcó el final del primer tiempo. Independiente 1. Zacarías. Rosales Central 1. El gol de Agustín Polo. Todo listo por zona deportiva. Va a comenzar el segundo tiempo. Movido Independiente. Zacarías con Herrera. Leo. Hay un cambio en Independiente. Cazaca número 10. En cancha. Albi. Albi Herrera. Viene el centro. Con los puños. El cabezazo. Y justo. Justo. El arquero sacado la pelota al córner. Tras el cabezazo. De Luciano. Tenía cerca. Ahí justo. El defensor y el arquero para el córner. Viene para Pino. Justo Leo. Maxi Herrera. Viene para Barrientos. Se viene Independiente. Cristian. 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 Barrientos. El pase viene para Maxi. Golazo. Gol. De Independiente. Gran remate de Maxi. Maxi. Maxi Herrera. Independiente 2. Central 1. Qué buena. Contra de Independiente. Barrientos. Zacarías. Y Maxi. 2 a 1. Gana el Rosco. Albi con este tiro libre. Albi viene el centro. El cabezazo. Gol. De Rosario. Central. Notable cabezazo. De Lucas. Olivera. Butel. Tiro libre. Y el centro de Albi Herrera. Cabezazo al ángulo. Ahora el partido está 2 a 2. Maxi. Para Zacarías. Barrientos. Gol. 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 De Independiente. Cristian. Cristian. Barrientos. Junto al palo. Su remate. Independiente. 3. Central 2. Herrera. Agustín. Gran quite de Leo. Va Leo, Leo, Leo. Sigue el Leo. Maxi. Barrientos. Troncoso. Albi. 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 Levanta, Albi. Barrientos. Zacarías. Barrientos. Toca Independiente. El remate. Tapó. Totti. Totti Villalba. David. Zacarías. Viene para Barrientos. Gol. De Independiente. Otra vez el 10. De Zurda junto al palo. Independiente. 4. Rosario Central. 2. Otra vez el 10. Tiro de esquina para Independiente. Silva. Silva al centro pasado. El cabezazo. De Pulpo. Totti para Juan. Llega Oviedo. Para abajo. Para abajo. Peralta. Levanta para Zacarías. De cabeza Castro. Totti. Totti juega por abajo. Castro. Zacarías. Cubas. Falta. El árbitro. Marcó el final. Ha ganado Independiente. Independiente. 4. Rosario Central. 2. Por zona deportiva. Ya se vienen las voces del equipo ganador. Bueno, Maxi Herrera. Buen triunfo de Independiente. Sí, la verdad que era el triunfo que esperábamos. Y bueno, hoy se nos dio. Y nada, jugaron todos bien los chicos. Aparte de Independiente sigue en lo más alto. Sí, bueno, se nos fue en un momento el campeonato. Pero bueno, no lo damos por perdido. Y bueno, vamos a salir todos los partidos que nos quedan a ganar. Que es lo que nos importa. ¿Te tocó marcar un gol clave en el partido? Y bueno, justo me la toca ahí el compañero. Y bueno, me tocó solamente empujarla. Y bueno, se dio el gol. El gol que fue importante para el partido. Y bueno, a mi familia. Que sé que ahora se lo voy a mostrar y se lo dedico a ellos. Y bueno, a los chicos que es el triunfo para todos. Así que nada más. ¿De dónde sos, Maxi? Soy de Salta. Estudio acá. Somos la mayoría. Medicina estoy estudiando. Bueno, la mayoría somos estudiantes. Así que somos del interior de La Rioja y del país. ¿De Salta de qué lugar? De Capital. De Capital. ¿La familia te está viendo ahora? Y bueno, vamos a pasar al video. Juventud Antoniana. Juventud Antoniana. Juventud Antoniana. Bueno, gracias, Maxi. No, de nada. A ustedes. Otro salteño más en zona deportiva. David Rosales, un buen partido. Los felicitamos. Muchas gracias. Y bueno, sin el equipo no se puede hacer nada, ¿no? ¿Qué te pareció el partido? Donde, bueno, pudieron volver al triunfo otra vez. Como dice usted, muy lindo volver al triunfo. Muy bien los chicos, jugaban muy bien. Y un partido muy trabado. Sabíamos que iba a ser muy peleado. Rosario Central, que lo venimos viendo en campeonato. Un equipo muy fuerte, que mete hasta el último minuto. Y bueno, gracias a Dios se nos dio a nosotros. Y vamos a seguir peleando en campeonato. David, bueno, ¿qué significa para usted jugar este tipo de torneo aquí en La Rioja? La verdad que es muy bueno. Es el segundo torneo que juego. Y cada vez más competitivo. Más ganas de venir a jugar. Los chicos motivados. Van cada vez más entrenados. Y eso está muy bueno. ¿Aquí en La Rioja estudiás? Estudio, estuve medicina en la Barceló. Bueno, ¿en Salta de qué club sos? ¿De quincha? En Salta, el club más viejo de Salta. Club Libertad. No se conoce mucho, pero es el más viejo. Porque Maxi, hincha de Juventud Antoniana. No, bueno. Juventud, ¿qué? Juventud es un equipo muy grande. Está muy bueno. Pero Libertad es un equipo viejo. Es uno de los primeros equipos fundados en Salta. Creo que tiene 160 años. Así que es muy lindo ser ese club. Ahí me crié, ahí jugué, llegué a primera, todo. Y fue hermoso. Hermoso club. Bueno, dedicado aquí a este triunfo. Y bueno, a mi familia que me apoya, que no sabe que juego. Y piensa que estoy bien. Bueno, lo está viendo ahora con este video, con esta programación en Salta. Bueno, muchas gracias a todos y suerte. ¿El estudio cómo viene aquí en el río? Bien, bien. Por suerte, vamos al día. Así que no se nos van a cortar los víveres. Vamos a traer una de las figuras, por supuesto, el premio de Cristian, de todos los chicos aquí. Cristian Córdoba, el coordinador de todo Peñas Unidas. Así que bueno, David, a disfrutar. Muchas gracias y vamos a seguir metiéndole. A ver si salimos campeones. Muchas gracias. Muy bien. Nicolás Zacaría, capitán del equipo independiente. Lo felicitamos por el triunfo. Muchísimas gracias. Costó bastante, pero se pudo ganar. Bueno, un equipo integrado por jugadores de otras provincias que están estudiando aquí en el río Janico, ¿es así? Sí, somos un rejunte bastante lindo. Hay de todo lugar, San Juan, Mendoza, Salta, Jujuy, Catamarca. Así que nos juntamos y tratamos de jugar fútbol. Lindo para disfrutar un día sábado con amigos. Claro, sí, sí. Aparte somos todos estudiantes y es como un cable a tierra que te da. Así que bastante lindo. ¿Qué estudias, Nico? De odontología. ¿Cómo viene con los estudios aquí en La Rioja? Sí, bastante bien. Tirándola, pero bien por suerte. ¿De dónde sos? De Mendoza. ¿De qué parte? De Tunuyán, Mendoza. ¿De qué equipo tenés ahí en Mendoza? ¿De qué club? De Godoy Cruz, el más conocido. Así que de Godoy Cruz, Mendoza. Bueno, ahí te tocó marcar uno de los goles. Muy contento por el triunfo. ¿Dedicado a quién? No, dedicado al grupo porque la peleamos bastante. No se nos dio con Huracán el sábado pasado, pero seguimos en la lucha para ver si podemos ganar un podio o algo. Muchas gracias, Nicolás. No, de nada. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.